El terror que me ha dado una bala y ya ha venido por mi, ¿sabes? Bueno, 3.500 son muchos puntos o son normalitos, son un un poco mierda, ¿no? Que desde que salió así se debería haber empezado a jugar, estoy jugando ahora, ¿sabes? Por subir puntos, es que es gracioso porque, a ver, mira, anoche, pues si mal, estaba, yo que sé, estaba mal, ¿eh? Y me fui a un barp ahí, bueno, a un restaurante, a cenar, iba bien el tiro, ¿eh? No, pero ya me aguanto... No hace nada, no te hago nada. Eh, no hace nada, ya vuelvo. Bueno, lo que es eso De que estaba mal Y no sabía que hacer Y me fui a dar una vuelta por ahí En plan, andando Y se me olvidó ¿Qué? De que a noche Me fui por ahí Y fui a un bar Bueno, a ver eso De que me fui a por ahí andando y tal Y encontré un Un restaurante ¡Gracias! 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 Pues eso De que fui por ahí Y encontré un bar Tal, me entré Y se había olvidado Se había olvidado la cartera Y la llave del coche O sea, me fui andando Desde mi casa O sea, bueno, donde estamos A ese bar, ¿vale? Bueno, a ese restaurante, joder Tal, entro Y le pregunto al hombre Oye, ¿puedo pagar con...? Porque tenía el móvil, ¿sabes? Obviamente se me había olvidado O sea, salí a darme una vuelta Sin la cartera Y sin la llave del coche Cosa que no tenéis que hacer jamás a la vida Pero bueno Yo estaba rayado Y se me olvidó ¿Qué pasó? Que yo le pregunté al hombre Si se podía pagar con el... Si se podía pagar con el... GG Pay O sea, con el Pay este Del móvil O sea, que es una... Que es una aplicación Que pasas así el móvil Y se paga No sé si sabéis que... Pues yo le pregunto al hombre Oye, ¿se puede pagar con esto? Y el chango Le pregunto No, no se puede pagar No sé, no sé cuánto Y digo No, es que te comento la situación Que tengo a hombre Y pues... Quiero comer ¿Sabes? O sea, y se me ha olvidado La cartera en casa Y tengo... Y... O sea, y quiero... O sea, y pregunté Yo antes de pagar y tal Pregunté si se podía pagar Con lo de Apple Pay Y el tío Sin mirarme a la cara Superborde Y de todo Diciéndome Que... Que va... No sé qué ¿Puedes ir a aquellos bares? No sé qué A probar No, es que yo quiero cenar No quiero beber Y... Y le dije incluso Si me puedes cobrar una Coca-Cola Y yo qué sé Así veo si funciona o no funciona Porque yo nunca había utilizado eso Y joder Quería... Te verme la situación De que coma y tal Y cuando vaya a pagar No pueda pagar Porque ir a un restaurante Bueno, entre comillas Era un restaurante bueno, entre comillas Y... Ir en chándal Y preguntar eso Pues tal Y me dice Eh no, no se puede pagar No sé qué No se aguante Y digo Cóbrate una... O sea, cóbrate una Coca-Cola Me dice No, no Es que tenemos el Barcelona Bueno, me puso un montón de excusas ¿Qué es lo que hice? Pues... Me tocó la polla Yo en plan Ni hablé más Ni... Nada, nada Cero Pero me tocó la polla Y... Fui a mi casa Cogí el coche Cogí la cartera Aparqué el Mustang en la puerta Y entré a comer Y aún así Me hizo pagar la comida Al principio No... No después O sea, rollo A mí nunca me habían cobrado comida Eh... O sea, primero comes Y después te cobran, ¿no? Obviamente Pues... Me hicieron que me cobraron Antes que... O sea, antes que comiera, ¿sabes? O sea... Muy heavy Eso nunca había pasado Lo de que le tuviera que pagar Antes de comer, ¿sabes? La gama es que no tiene cocinar Sí, pero no sé Ya te he contado la situación De que estaba rayado y tal Y quería darle una vuelta What the fuck? I bet he does Vamos a dar una vuelta A la boquita Vaya chango, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sabe que soy yo ¿Me ha visto por el chato o algo? ¿Qué cojones le pasa? Vale, saben que soy yo 100% saben que soy yo Es... es imposible que me haga tanto fuego todo el mundo Estaba full vida No era necesario que me spaneara Tú, cállate que no tiene ni puta idea del juego Estaba full vida y me ha empezado a spamear Estaba full vida y me ha empezado a spamear Estaba full vida y me ha empezado a hammer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!